Ya no estás más a mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte porque Dios quiso quererte para hacerme sufrir más, siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En tus besos encontraba el calor que me brindabas, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me quiso comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré.